¡Ay, ven fuego! ¡Bueno! Are you ready? Condón, 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 condón. Ella quiere condón, condón Miguelo, que rico, que bueno. Ella quiere condón, condón Miguelo, que rico, que bueno. Ella quiere condón, condón Miguelo, que rico, que bueno. Ella quiere condón, condón Miguelo, que rico, que bueno. Con Don Miguelo Con Don Miguelo Hoy yo estoy como Toretto Rápido, medio inquieto Como una Chevrolet grande Que en todos los lados yo no quepo Y sin faltarte respeto Sí, te juro, no miento Que este carro es sin freno Hasta rojo lo meto Ella quiere todo con Don Miguelo Cuarto con Don Miguelo Banana con Don Miguelo Ella empeña por Don Miguelo Por su ocio deje en los celos Que yo soy su desvelo Botella que le brinda Con ella festejo Ella no quiere contigo, ella quiere Condón, 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 condón Condo, 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 condo Ella quiere condón, condón Miguelo Qué rico, qué bueno Ella quiere condón, condón Miguelo Qué rico, qué bueno Ella quiere condón, condón Miguelo Qué rico, qué bueno Ella quiere condón, condón Miguel Ay qué rico, qué bueno Ella quiere condón, condón, condón condón, 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 condón condón, 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 condón You're YouTube No soy de na', pero si yo te agarro te voy a desbaratar por acá No soy de nada, pero si yo te agarro, te voy a desbaratar por acá Yo te conocía por fotos, y ahora yo reconozco Que tú tienes el cutímetro loco, y me pones Aquaman en el pozo Tú eres dura, pero sin challenge, y me aprientas como alicate Vamos a despelucarte, amarrarte, torturarte No soy de nada, pero si yo te agarro, te voy a desbaratar por acá Loca, no soy de nada, pero si yo te agarro, te voy a desbaratar por acá Ella quiere condón, condón Miguelo, que rico que bueno Ella quiere condón, condón Miguelo, que rico que bueno Ella quiere condón, condón Miguelo, que rico que bueno Pondong, 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 Pondong Gracias por ver el video.